Y ya tiene el podio asegurado, Artur Mariano y el cubano Hugo Erdogan, porque solamente queda 8-22, este hombre Francisco Barreto, quien es el único que, por la complejidad de la selección, en el caso de hacerlo bien, viene a lograr una puntuación superior a los 14 puntos, pero el 14-5-33 de Mariano. Una meta bastante elevada. Y entre brasileños, Maris Antobar, por Brasil. Se va a estar disfrutando en el primer lugar de la barra de Brasil. ¡Francisco Barreto! ¡Excelente la demostración de Francisco Carlos Barreto! Y ahí va a estar discutiendo con su compañero, Artur Mariano. ¡Francisco Barreto! 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 Por Francisco Barreto 14.533 Fue la puntuación alcanzada por Artur Mariano 14.200 La del cubano Uber Godoy Que son los líderes Pero Hay que esperar La puntuación que reciba Francisco Carlos Barreto 14.56 Y ya lo decían Por Francisco Barreto Se va al primer lugar Francisco Barreto La segunda medal Que logra En la final de este El canto de la novena Y Brasil se lleva Oro y plata Oro para Francisco Barreto 14.566 Plata para Artur Mariano 14.533 Y bronce Para el cubano Uber Godoy Brasil Estamos melhorando Graças a Deus Muito trabalho Muito trabalho O trabalho vai continuar Se Deus quiser A equipe toda dá os parabéns Um abraço Feliz familia Amigos Beijo familia Beijo todo mundo Que acompanhou Amigo Muito trabalho Ves todo mundo Ves todo mundo Dos de bronce Y se van por encima De Estados Unidos Que termina Con 3.5 Y Canadá Con 3.2 Y 4 El resto de los países Que lograron medallas de oro Fueron Chile Con Tomás González La Víspera En los ejercicios En el piso Y el dominicano Auris Ning Quien ganó hoy La final del caballo Estou emocionado Emocionado Obrigado Mientras Cuba logró Una de plata Para o nosso país Vocês merecen Guatemala Una de plata Argentina Una de bronce Mostra a equipe Mostra a equipe Para un total de 9 países Que pudieron incluirse En el medallero De estos Juegos Panamericanos